Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, alabemos al Dios de la vida, que con su amor paciente y compasivo camina con nosotros, nos asiste y da su aliento cuando estamos cansados. En lo sencillo de la vida se manifiesta su reino, que va transformando por dentro los corazones, los renueva y los convierte en bendición para los demás. Con gratitud, enraizados en la fe, en Cristo Jesús, iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo, décimo sexto domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor nos invita a través de su palabra y a través de su cuerpo y su sangre que nos alimenta para que seamos fuertes en este camino, podamos vencer todo mal y lleguemos a nuestra meta. No nos olvidemos que nuestra meta es la fiesta de Cristo Rey. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno. Que no tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. A él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asido a vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos. A quienes tengan que probar de tus juicios no son injustos. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre. Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que te hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo al dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este domingo ya estamos nosotros adelantándonos y caminando como siempre. Décimo sexto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios que viene como siempre a nuestro encuentro. Este día es hiponáñan deji, la verdad, con esta parábola que nos habla sobre el reino de Dios. El reino de Dios lo hemos definido tantas veces en la presencia de Dios, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Siempre lo decimos que nosotros somos encargados, verdad, de expandir el reino de Dios, de traer el reino de Dios. Los valores, los principios de la palabra de Dios, los valores, los principios de la Biblia que tienen que regir nuestra propia existencia. Por eso es lindo entonces hoy, queridos hermanos, que escuchando la palabra del Señor a través de esta parábola, podamos entender muy bien cómo el Señor está comparando este reino de Dios. Los peligros que existen siempre cuando queremos construir el reino de Dios. Entonces quiero construir el reino de Dios, quiero empeñarme como familia, como nación. Entonces tengo que ver qué es lo que voy a encontrar aquí. Porque siempre nosotros, y más aún hoy en día, ya por lo tanto, mi marquetinista, ¿verdad? Los del marketing, que es lo primero que ellos hacen. Y bueno, miran un poco dónde, qué producto verdaderamente se necesita. ¿Verdad? Ya producían. Pero, yña, muñe, pues no. Entonces, de acuerdo a las necesidades, cuál es la demanda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y de acuerdo, si nosotros encontramos bien lo que se necesita, entonces también lo que estamos produciendo tiene fruto, ¿verdad? Se va rápido, la gente le gusta, entiende. Bueno, así también hoy cuando estamos hablando del reino de Dios. Si nosotros queremos construir el reino de Dios, entonces, ¿cuáles son las estrategias para que el reino de Dios pueda ir entrando? Para que el reino de Dios, como es aceite, ¿verdad? Vaya impregnándose en la sociedad. Entonces, dice, se parece a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Es una comparación bien agrícola. Buenas semillas en su campo. Muy lindo. Entonces, ya te está diciendo la tierra, el campo. Pero mientras todos dormían, segunda parte, siempre hay un enemigo. Vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Ahí entonces ya tenemos las dos partes. Uno que quiere hacer el bien. Alguien que quiere construir el mundo. Alguien que quiere construir su familia. Alguien que quiere construir la iglesia. Alguien que quiere construir la nación. Aquí puedes poner todas, 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 entonces las comparaciones que quedan. El que quiere sembrar, tiene la semilla buena porque el Señor nos da esa semilla buena que es el reino de Dios para que sembremos. Pero en cuanto comenzamos a sembrar, encontramos aquí que viene el enemigo y dice que comienza a ponerse cizaña. Cuando crece el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Esto quiere decir, queridos hermanos, queridos amigos, que el bien y el mal siempre van a estar juntos, ¿verdad? Siempre van a aparecer y van a ir creciendo juntos de a poquito, el bien y el mal. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Allí entonces hay una pregunta, pero es una pregunta retórica también para nosotros, ¿verdad? Porque enseguida, o sea, todos nosotros vemos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en todos los ámbitos de nuestra vida, nosotros enseguida descubrimos que está el mal presente. A niñas de la ñaña botabesete, ¿verdad? O sea, aquí no podemos decir, sí, yo en mi gobierno, todo lindo, todo color de rosa. No, a niñas de Yaputi, porque estaban las cizañeras, estaban ahí. Estaban en la lloposea, están las hierbureas, las cosas buenas para hacer. Y entonces siempre vamos a encontrar eso que nosotros decimos con otras expresiones, ¿verdad? Pero es lo mismo, palos en las ruedas. O, ¿qué es palos en las ruedas? Entonces vieron que estaban creciendo estas cizañas, entonces los peones se van y le avisan al propietario, señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? Pues esto también es importante porque es una pregunta retórica. ¿No habías sembrado buena semilla en tu campo? Es también para que nosotros nos preguntemos y digamos nosotros mismos. ¿Niandeti kumba elayayapua cuéjina teramba epa la yayayapua ñaína? ¡Qué lindo! Esto es mejor todavía. Esta es la famosa autocrítica. ¿Niandeko yayapuana la autocrítica? Algunos con elayapuosei la autocrítica. Entonces indica tuyo y la oye y subecueran ba ebe porque es acuado y cua poa. La sea yapua, la senta yapua, etcétera, etcétera. Pero después sabemos por qué se la ve yapua. Imagina contra el hermano, le están robando, le están sacando, no están utilizando cualquier cosa. Yo no quiero ir a tantos detalles así porque si no, algunos ya oño ofendé, imagina, y yo ya rao y con a, con a, ¿verdad? En contra mía, y van dejado ahí. Y sin embargo en la palabra de Dios, imagínense a través de una parábola, pero qué, qué concretés más grande de esta querer, ¿verdad? Entonces te hace pensar en vos mismo, tener un poquitito de autocrítica. ¿No habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Niandeko yayapuana la yespa? ¿Hemos sembrado o nosotros mismos luego no hemos sembrado semilla buena? Bueno, ¿cómo es que ahora hay cizaña en él? Esto es entonces para saber si realmente es un enemigo el que ha sembrado o si somos nosotros mismos, ¿verdad? Lo que nos estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces los peones, una vez que reciben la respuesta, dice, esto lo ha hecho algún enemigo. Entonces ahí los peones reaccionan. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? El bien y el mal que van creciendo juntos, la cizaña y el trigo. Pero la respuesta es más linda todavía. Y esta es la enseñanza, queridos hermanos, que hoy nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón. Pero no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Entonces, con ese deseo, ¿verdad? De arreglar la situación y vas a ver, ven, wey, ve, ven, wey, ve. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no distinguís? Ahí están los dos juntitos, chiquititos. Están naciendo juntos el mal y el bien. Bueno, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, diré a los cosechadores, arranquen la cizaña, átenla en manojo para quemarla y arrojen este al fuego. Luego recojan el trigo. Queridos amigos, quiere decir esto, hay que ir con la monarquia, que en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, ¿saben qué? Siempre estará el trigo y la cizaña. Juntos van a estar. Van a estar juntos. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta de allí esa peana. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Porque después, al final, es Dios el que va a juzgar. Fuimos trigo o fuimos cizaña en la vida. Fuimos personas que buscaron y que se preocuparon por el pueblo, por la gente, por la familia, en hacer el bien. Cada uno, queridos hermanos, no tenemos que ser los grandes héroes de la patria, pero por lo menos, pendele cobea lleva, pendele hogar, pendele familia, pendele lleva, pendele comunidad, pendele capilla, de tu paobe. Allí donde vos estás, ahí tenés que ser trigo. Y no cizaña, evidentemente. Porque añade, aquí te da un final diciendo, bueno, pongan en mi granero, es decir, lo que para nosotros, la significación del cielo, verdad, la gloria, el premio, el trigo. Y al otro, y bueno, vaya a boda. Es lo que nosotros conocemos, verdad, como el infierno. Bueno, queridos amigos, procuremos aprender esto. Aníkena, hay coñan de la cizaña. Aníkena, aníkena. Ayayes, acuágana. Listo. Porque esto es lo esencial, es lo fundamental, la verdad, que el Señor, con una parábola, pero tan sencilla, más sencilla que esto, no sé, yo no encuentro algo más sencillo que esto. Ey, veíte más coñan de, o sos trigo, o sos cizaña, o haces el bien y te preocupas por tu comunidad en hacer crecer el reino de Dios, o sos un cizañero de primera. Lo único que querés es aprovecharte y hacer el mal, entonces, en síntesis, a toda tu comunidad con tu egoísmo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, bendícenos Padre. Bendícenos Padre. Por la Santa Iglesia, para que unida a la vid que es Cristo, lleve a todas las personas el Evangelio de la reconciliación y de la paz, oremos al Señor. Bendícenos Padre. Por los confesores, para que experimentando en la propia vida de misericordia de Dios, puedan compartirla con creces, con los penitentes en el confesionario, oremos al Señor. Bendícenos Padre. Por la comunidad libanesa en nuestro país, para que la intercesión de San Charbel los acompañe y los bendiga, oremos al Señor. Bendícenos Padre. Por nosotros, para que dejándonos trabajar por la acción del Espíritu, seamos tierra buena para dar frutos, que Dios nos pida de nosotros, oremos al Señor. Bendícenos Padre. Padre de bondad, escucha todas nuestras intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Padre Santo, por el único sacrificio de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oración de tus fieles y santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder del honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder del honor y la gloria. Dios bendito el que viene En nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Osana, 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 Os Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Dios, que quita el pecado del mundo. Oración de comunión espiritual. Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, que quita el pecado del mundo. Oración de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dios, que quita el pecado del mundo. 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 No solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.